Lo que está muerto pues nunca se morirá Siempre habrá un hueco para escapar Somos la hierba que quisiste eliminar Sin estandartes, nada moral ¡Ya! ¡Su imperio caerá! Tú que aparentes vernos pelear como idiotas Estamos muertos, pero en vida Como los medios que engañan tu señal Sientes el miedo al aceptar Lo que entra en tus ojos Es la propaganda La trampa está en hacerte Que todo es verdad Cierra los ojos y ponte a escuchar Que nuestras armas son solo palabras ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es cuando piensas no dejes respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.